Hola que tal, yo soy hermano Alex Alex, yo con el tren musical, yo con el tren musical, un saludo para toda la raza que nos ven. Hola, que tal, el balcatorio del tren musical, un saludo para todos los que nos ven a hacer. ¡Lisa! Juan Hernández, el chófilo de animación del grupo del tren musical, ya lo saben compas, saludos desde acá en San Luis Potomí. Hola que tal, yo soy Alejandro, yo con la José, estoy aquí en el tren musical. ¡Ay, me agarras más cerquita! Soy Chuy, el cantor del tren musical, saludos a toda la raza. Hola que tal amigos, yo con el tren musical, espero que vean esta grabación. Hola, yo soy El Calzón, el tren musical, saludos a todos. ¡En la funda! ¡En la funda de Serrera! Hola. Hola. ¡En la funda de Serrera! Hola. Gracias.